¿Qué es la candidatura de la responsabilidad? De la honestidad y de la ilusión y en ese aspecto pues bueno estamos muy satisfechos del trabajo realizado, esperamos haber llegado al corazón de todos nuestros compañeros y de los estudiantes de la Universidad de Salamanca en esta última semana y conseguir su confianza. Creo que tenemos un gran proyecto para esta universidad, una universidad que se tiene que asentar en estos 800 años de éxitos en el trabajo que ha hecho antes, pues está haciendo aún. El equipo de Daniel, el equipo de Asencio, el de José Ramón, el de Bataner, el de Verdugo, el de Fermoso, el de todos los rectores que antes han estado y sobre eso queremos construir esta universidad inclusiva, una universidad para el siglo XXI en la que tengamos los mejores campus, todos los medios para nuestros estudiantes porque sabéis que ellos son nuestra razón de ser y en el que nuestros compañeros se sientan satisfechos del reconocimiento que reciben de nuestra universidad y sobre todo por tener los medios que necesitan para realizar su actividad docente, para desarrollar sus proyectos y para que los compañeros del personal de administración y servicios puedan saber que tienen facilidades para esa promoción tan necesaria, horizontal y vertical y también sobre todo pensando en una universidad que tiene que crecer en todos los aspectos, físicamente, con nuevos y mejores campus, pero sobre todo en términos humanos con todos aquellos compañeros que necesitamos para darle a esta sociedad lo que nos está demandando. Las resoluciones de las juntas electorales hay que acatarlas, creo que tendrían que haber analizado los hechos con más profundidad, haber abierto una investigación más profunda, nosotros simplemente nos limitamos a manifestar un hecho que ha quedado patente y que de alguna forma y de forma explícita en la resolución ha quedado claro que se llevaron a cabo actitudes inapropiadas y a partir de ahí pues ya no tengo más que decir, es algo sobre lo que la junta electoral ha resuelto y bueno pues hoy tenemos que pensar que esto es una fiesta de la democracia, que tenemos que hacer todo lo posible porque nuestros estudiantes y nuestros compañeros voten en total libertad sobre las bases de los programas que hemos redactado y sobre las ideas que tenemos que son, al menos en nuestro caso, un compromiso firme con esta universidad. Lo que decimos no lo hemos cambiado, no hemos cambiado la esencia en ningún momento de nuestro programa, simplemente hemos adoptado y adaptado propuestas que nos han parecido interesantes de equipos que han trabajado mucho estos últimos años, María Ángeles, Abatis, ellos y sus equipos han realizado un gran trabajo y muchas de sus propuestas estaban en sintonía con las nuestras y otras las vamos a incorporar, pero por lo demás nosotros le decimos a todo el mundo lo mismo y desde la seriedad y desde la responsabilidad que supone el gobernar una universidad como esta, pues bueno ofrecemos nuestros servicios y las personas de un gran equipo a nuestros compañeros con vocación de servicio y para hacer lo que una gran mayoría de esa universidad quiere, es modernizarnos y sobre todo ir hacia adelante, no hacia atrás. Se han dicho cosas que no son ciertas, nuestro programa está escrito y está también en internet accesible a todo el mundo y me gustaría que la gente, todo el mundo, sobre todo los estudiantes, votaran con su gran sentido común, en consecuencia, pero apoyados en lo que nosotros decimos que vamos a hacer, no en lo que otros dicen que vamos a hacer. Y lo mismo pues le pido a todos los compañeros que voten con libertad obviamente y sobre todo sabiendo qué es lo que va a hacer cada uno de los candidatos que viene bien claro en nuestro programa. Nuestro programa no ha cambiado, no digo más.